Tu Yeshua Ah chingado Sí, pero uno y otro a la izquierda, o sea, ni el caso, pues. O sea, es lo que se me hace raro. No se me ale, güey. ¿Quién agarraba el vehículo? El vatito ese, güey. A ese con sus compas. Hay un carrito ahí, un DeLorean, de adelantito, accesible. ¿La zona dónde está? Ah, estamos. No hay tanta presa por irse. Una mochila, tres. Génica. Tiene una mira 3 Todo fino Cargador para la M416 Ok Ando miado, esto ando demasiado completo compara Ok, hay un checkpad y una mira 6 Ya ando equipado, si esta muy, esta sobrado esta partida Si, también Y eso es lo peor, porque cuando Perfecto Ya lo voy a agarrar el pinche M24 Quería, pero Ah, güero, no puedes traer las mismas armas Eso era antes ¿Por qué no? No sé, el güero y su metodología es ganadora Por el loteo, mi estimado Pero ya no Ahora ya, señor Traigo llave No sé dónde hay cuartito aquí Creo que uno está acá arriba Creo que es Espérame Mira este No, el que tú dices está más lejos Ese es este O este Acá es Allá Es aquel Vehículo Por el medio Por la principal Cúbrete pinche Te van a violar los 4 Y se estrelló allá, güey ¿Dónde? 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 Oh no, ya Se alcanzó a salir el puto, güey Por allá Ah, es que no puedo permitir que nos chinguen este carrito, güey Tengo drogas, güey ¿Cómo no va a traer, güey? Tengo, güey No me salió ni una pinche droga Aquí hay un darse adentro Eh, ya hay que ir, no sé Ok ¿Quién falta? Yo Buscando una mira 3 Tire como hoy, güey Yo también Yo también Ah, ya está marcada Ah, no, ya no está marcada nada Pero en el edificio donde estábamos Por allá Ya, vamos a ir para allá Al cuartito No, no, allá en la orilla Hay casitas y puede encontrar comida a través del gel Si alguien cayó ya al principio Pues ya estaba luteado Ya estaba vacío No sabe No sabe Estar o no sé No sé por otro cuartito No, ¿verdad? Sí, creo que sí, güey Sí hay uno, ¿verdad? Sí me he ido por esas casas Sí, cierto Puede ser Creo que sí Mira nomás Ah, no Me verbió ese pinche árbol rojo, güey Sí, man Y dije, mira nomás Ah, fíjate No es, ¿verdad? Ya me corre y no es No es, pero sí hay unos por acá En el lado norte Puertas abiertas Es que hay arma Hay chalecos 2 Cascodón 9 milímetros Pues hay cosas curadas, güey Pegador de sniper Pegador extendido De SMG Ah, todo fino Me falta un grip Para la Vector nomás Es lo único que necesito Así que se viene un grip Al parado Jalo Echí cargador nomás Ah, quedó cerca, ¿no? Está, un grip Y otra Vector Vamos a ver el carrito Vivo que vamos a la playa Las siguientes casas Allá por la playa Fierro Para avisarnos más aquí Arriba el carro ya, ¿eh? Ya vengo avanzando Ok, avisa Si ves gente En las ventanas Viendo para acá Eso es lo que ando Diego Agüero Yendo Y segundos Bueno, eso es lo que Estamos dentro del siguiente Todavía Cuartas abiertas Si hay Hay una lancha Ok, droga de güero Ah, ya se están esperando Enfrente Si Otro extendido SMG Vector Compensador Y ahora Ok, paquetazo Allá en 150 Están cayendo varios Hay lluvia ahí Botequines Mira 3 El gel Andaba buscando Ah, mira 3 Calo Aquí La terracita Donde estoy yo ahorita Bien Ahí está Ahí hay raza Ya los vi En verde Ok Hay una cubeceta Estamos fuera de la zona Un minuto y medio Este En naranja Está dentro de la zona Y Vamos en el carro Vamos en el carro Vamos por ti Ahí voy No, hay raza Allá en verde Está cayendo un vato Ahí donde estábamos Marcando Prepárense para Reviolarlo Están tirándolos de verde Sí, es un squad Aquí arriba Aquí arriba cayó ¿Voy? Voy Bueno, voy a hacer el carro Aquí viene ¿Dónde? Aquí va, aquí va, aquí va Ahí viene, aquí viene Aquí viene acá 150 150 Allá abajo está con el tiro Está cruzando la calle Hay un tiro Sí, aquí abajo hay tiro Y a la derecha también Ahí hay un tiro Contra el C4 Se llevó como a dos Los que viste en verde ¿Qué pedo? Ahí van, mira Por la gas En el camión viejo Va uno No lo veo La barda Allá en verde Se metió en la casa Atrás de la casa Del techo azul Hay un carro Un delor en medio De la calle Simón Acaban de revivir Raza aquí cerca Acá Ah, la torre acá abajo Ya vieron dónde, ¿no? Acaban de revivir Raza allá en la torre Están quedándose ahí Por atrás del verde Ya me han torcido a mí Ya me han torcido Vámonos para abajo Buena bola ¿Ya lo mataste? No, está atrás de la barda Vamos fuera de la zona Digo, el minuto 30 Murió Hay que ir al carro Encontré la chance Allá por atrás Ah, no es cierto Hay humos allá tirados En el humo estaba el vato Hay un carro lechero Que está moviéndose Vámonos Yo creo que ya vámonos Espérense en la dopada Y vámonos Porque yo creo que vamos A ver, tío, para donde lleguemos Vehículo Es el lechero Es el carrito lechero Que les dije Ah, güey Es un Es un ¿Cómo se llama? ¿Un jeep, que no? Ah, sí, un jeep Bueno, vamos, vamos Vamos al carro Vamos al carro Vámonos, pues Voy a pegar de acá No más Apenas entrando Aquí, aquí Ahí están Ahí se paró el jeep Ahí se paró el jeep Ahí se fue Ajá Bien, está bien Está paró el tiro Están peleando Están peleando Una bola, bueno Ahí se metió En la casita amarilla Ahí se metió Uno en la casita amarilla En la piedra Se está pegando Un tiro O sea Van a quedar bien jodidos Bueno Aquí están Bien abaratados Había uno en la piedra También lo mataron Junto con el de El de la piedra Fue el que corrió El de la piedra Está apuntando uno Para acá Enfrente de En la piedra Está uno En tu pinche 190 En tu cara Está malo En tu cara En tu cara Enfrente En la venta En la casita amarilla Casita amarilla Casita amarilla Tracas Van a bola Muerto Van a bola No avances No avances Ahí tú Enfrente Tu ciento Como tu 185 Está Chingado Viene la zona Ya Ya lo vi Ya lo vi Salió de la casita amarilla Ahí lo vas a pegar tú Matías Disparale 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 Ahí está Ahí cayó Estamos enteros todos Súbete 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 El carro Espérate 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 Quédate Ahí Quédate Falta Uno Súbete 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 Espérate Está blindado Está blindado Está entero Mamón Está entero Gasolina Está entero Sí 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 Excelente Aquí hay que poner cobertura Aquí pueden lutear Esta cajita A ver Mira Trae casco Tres Tiene botiquines Sí Irnos Sí pues déjame Estoy echándole Cuarenta segundos Ahí quedó Parece bien No pensé bien Y nos vamos Vamos a entrar A las casas Por aquí atrás Aquí se hay coberturas Que vamos ahí Hasta que Se ha necesario Ya todos están listos Vámonos Vámonos Alguien está En el asiento Del conductor Soy yo ¿Por qué no arranca? No soy el güero Es el güero Espérate Espérate ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está bien Está bien Allá en las casas de 100 Acá en la izquierda Hay un squad Es que aquí Es que aquí Mira aquí está Aquí va atrás Ahí en las casas de azul En esos almacenes Están Sí pero quiero entrar aquí Porque Guayas Este Aquí está el carrito No estamos fuera de la zona Deja avanzar una madre No está bien Vente por atrás Porque hay raza en frente También Aquí nos quedamos Está bien corto ¿Qué hacemos? Sí güey Espérate ¿Cuánta? 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 Bueno ¿Pero de dónde cierra? En 20 segundos Vemos si nos vamos A las casitas o no O si nos bajamos Luz del hangar Azul Del 55 El mal les dijo Que había gente Pero no veo que salgan Ya se han de haber ido Por arriba Traen un carro rojo Afuera de la zona Estamos aquí Un corto De hecho aquí Vamos allá Por la concha Esos vatos Que tienen zona En este momento Dale Adelantito Dale Poquito Si vamos Vamos a llegar Sin hacer ruido Si se prende el carro Van a voltear a huevo Espero que no No corran No corran No corran pues No lo veo Aquí está frente El Dacia Ya lo vi Son dos Tú dices Tírale Tírale Ahí cayó Uno Dos a la izquierda Y uno a la derecha Este no cayó Solo No se va a hacer No se va a hacer Su compañero No se va a hacer Solo se va a hacer Atrás de la piedra 170 Le voy a traer El blindado Porque no va a subir De cobertura Si Espératelo Ya se le llegó Este vato aquí Al de la piedra Ah va aquí Con su compa Ahí venían Ahí venían Aquí está Aquí está Me tiene el miedo Me tiene el miedo Está frente a mí Aquí se bajaron Aquí se bajaron ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? Del lado izquierdo Del lado izquierdo ¿Dónde estoy yo? Ahí voy Ahí voy El blindado Me voy a empezar a tirar Espérame Ahí en verde No avancen No avancen Que está solo No avancen No avancen ¿Dónde están los vatos? No los veo Aquí tirados Aquí tirados Enfrente Nada más quedan 12 Así que no la cague No pueden ser dos En todas las que te estujen Porque hay un vato Acá abajo No veo Nadie acá Acá conmigo Está uno En verde No los va a cagar Ese vato Me fui de largo Aquí está Allá en verde Verde ¿Dónde está el otro? ¿El otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde dice el gel? ¿Dónde está? Acá con el güero No, no, no está No, no lo he visto No, no lo he visto Nomás estoy cuidando El gel dijo que subió No sé dónde está ¿No? Sí, iba en un DeLorean En la piedra En la piedra Sí, sí, sí Ahí está Ahí está, cayó ese vato Queda uno Atrás del güero Atrás del güero Ollito Vaya que viene escondido Báilale, báilale, báilale Y bueno, no sé dónde estaba Ese vato A ver, les dije que había uno Pero te fuiste, pues Corre, 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 corre A bailar, a bailar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí A la verga ¿Dónde está el maniazo? El güero Aguanta, aguanta Ahora sí, échale sal No puedo hacer nada Porque me quemaste, güey No puedo hacer el quemazón, pues No deja de usar el mod Todo, todo paró El cagazón Sí Muy buena Qué pollazo, ¿eh? Vamos a ver los resultados De este pollo singular Singular Singularity ¿Eh? Mira nomás Qué mochila, ¿eh? ¿Eh? Qué nivel de mochila, ¿eh? Sí Nada más para que el Sammy Cascarrabia Cascarrabia A la verga Ahí está Manda la foto Ah, excelente Ya lo mandaste Muy bien Doble No sé, último Sí No sé No sé No sé Lo Gracias.